Bueno gente, vamos a almorzar porque hay una gran tormenta. Miren que oscuro se puso. Sí, ya a ratitos ya lo vi. Sí, ya con el plato debajo de aquí del pecho vamos a ir que no nos caiga tan salvo. Porque ya se viene la gran tormenta, ¿verdad? Ahí le falta un foco. Uy, no, vamos a darle gracias a nuestro padre, ¿verdad? Que ha permitido que podamos hacer esta rica comida. Un picadito de carne con verduras. Está riquísimo. Gracias a nuestro Señor Jesucristo porque eres el que permite todo, ¿verdad? Así es que vamos a orar ahorita un ratito para darle las gracias. Buen provechito ustedes por allá si están desayunando, están almorzando o están cenando, mi gente linda. Buen provechito. Esos son mis deseos para todita esa gente linda, bella, preciosa que tenemos de lejos, ¿verdad? Vamos a disfrutar esta rica comidita. Bueno, llevo buen provechito. Sí, buen provechito para nosotros. Gracias. Y miren como ya lleva verdura la carne, ¿verdad? No vamos a comer arroz. Oro es suficiente. Bueno, porque lleva bastante papa, whisky y zanahoria. Está rico, ¿verdad? Bien rico ha quedado, fíjense. La salsita queda como un toque de darle y darle y darle like. ¿Me lo acompañas y lo pongo de ensalada? Sí. Ajá. Oye, ya roguen, miren como está ahí. O sea que caiga una gran tormenta. Y ya anda miedo a la carne. Y se quite. Como hierve, ¿ah? Pero de este lado está bien claro, miren, ve. No se va en oscuro. Aquí alrededor, sí. En algunos lados ya debe estar lloviendo. A ver, ¿ahora está lloviendo? Sí, ya. El día que hicimos la sopa, ¿verdad? Hay dos semanas ya que vamos así. ¿Eh? Más de dos semanas. Más de dos semanas ya. Ah, no, deja de llover. Es bien rico que llueva. Solo que uno se atrasa para hacer las cosas, ¿verdad? Se atrasa porque graba uno afuera. Por eso, pero... Pero si no estuviera dentro de la casa. No, no le pasara nada. Ajá, yo hubiera. Pero yo siento que no acaban grabar afuera. Sí. Menos calor. Ajá. Un pollo, ¿qué era así? Así, con bastante verdura. Un pollo destilado. Ajá. 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 Y se llaman carne molida. Ajá. 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 Ya venden aquí bandeja. ¿De carne molida? Ajá. 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 Y con la sopita del pollo. Conde se coce. Bueno gente, esperamos les guste el video, nos están apoyando y van a disculpar, miren que se vea oscuro. Si, pero no es que esté tarde uno. Ah, sino que es la tormenta que viene. Miren, todo está bien en oscuro. Aquí como debajo de los árboles es peor. Ajá. Así es que esperamos les guste el video, nos están apoyando y nos veremos hasta el próximo vídeo hasta pronto espero que el señor me lo guarde me lo cuide y me lo bendiga